La verdad es que pensaba... Yo quería acampar en la cueva en la que estuve ayer. Pero se ha levantado viento y no sé, he ido hasta allí. La historia es que cerramos el capítulo anterior en una cueva, donde había pinturas rupestres, con figuras de gigantes, manos con seis dedos y movidas así. Y estando allí, me vine arriba y pensé en volver al día siguiente y acampar. Dan muchas ganas de venirse aquí a acampar, ¿eh? Pero muchas, muchas, ¿eh? Y claro que volví, pero soplaba demasiado viento directo a la cueva, lo que suponía pasar una noche regulera a cambio de una foto muy bonita para Instagram. Cosa que no compensaba. Así que seguí mi camino y decidí aprovechar para avanzar. Primero por un camino similar al de los días anteriores. ¡Uh, vamos bien, pero empieza a haber arena! Desierto, cactus... Mucho cactus estos, que aquí se le llaman cardones. Que sí, que ya sé que se llaman cardones y arena. Mucha arena. Creo que esto significa que estamos cruzando de Baja California a Baja California Sur. Y de tanto avanzar, resultó que cambié de estado. Y de tanta arena, viento y sol, llegué canchado y rarete a Vizcaíno. Y de Vizcaíno seguí por asfalto, comiendo kilómetros sin que pasara nada más que encontrarme con unos volcanes. Yo creo que eso de ahí son los... El volcán... Bueno, qué espectáculo, ¿no? Mira, 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 mira. Qué sitio, ¿eh? Hola, Santa Rosalía. Y así llegué a Santa Rosalía, la que para muchos es la ciudad más bonita de Baja California. Pero que para mí, además, fue un lugar en el que plantar la oficina portátil y encerrarme a editar. Y así hasta que decidí seguir la ruta, que justo coincidió en el mismo instante en el que llegó a Santa Rosalía, un buen conocido de este canal. No puede ser que te encontré aquí. Entonces, estoy justo preparándome para seguir ruta y aquí me he encontrado. A nuestro queridísimo Bravo. Hola, hola. Bien, bien, contento. Contento de haberte encontrado por segunda ocasión en Baja California. ¿Qué tal? Bueno, Bravo, para los que no sepáis, es el artífice de gran parte de la ruta desde Ciudad de México hasta Monterrey. Pero el primer trozo coincide con uno que me ha pasado Bravo, Edgar. Es decir, los tracks me los pasó él. No todos, ¿eh? Sí, no todos especificamos porque por ahí hubo unos reclamos en algunos tramos donde la pasó un poquito mal Charlie. Los dos highlights, ¿qué fue? Los señores estos que estaban un poco borrachos. Los pinos dejamos pasar desconocidos. Eso no fue obra, eso fue un track ni siquiera mío, fue al azar y la pendiente esa llena de barro y agua tampoco era de mí. Exacto, el solito se lo buscó. Exacto. Su ruta fue, es la segunda vez que nos vemos en persona. La primera vez fue en 2017 en Cabo Pulmo y nos acabamos de encontrar por segunda vez y yo creo que vamos a seguir juntos y acampamos. Sí, claro, con un buen ceviche ahí en Requesón, ¿qué tal? Suena bien, suena a buen plano. Planazo. Pues hala, damos un paseíto por Santa Rosalía, lo vemos y seguimos ruta. Muy bien. Qué gusto. Igual, igual. Bueno, vámonos. Estas son las antiguas oficinas de la empresa minera de Santa Rosalía. El voleo se llamaban, que tiene mucho que ver en la historia de este sitio, pero os lo voy contando por el camino. Vámonos. Pues esto es Santa Rosalía, que según muchos es la ciudad más bonita de todo Baja California. Y es una ciudad creada por franceses a final del siglo XIX, a raíz de que el gobierno mexicano de entonces les dio una concesión a una empresa francesa para extraer cobre de la mina que está aquí abajo. Bueno, esto de aquí es la mina y eso de ahí, que es el puerto, también lo fundaron los franceses y obviamente la ciudad la hicieron ellos. Y digamos que la arquitectura, pues es muy francesa. Y destaca mucho, la verdad, ya no solo en Baja California, sino en todo el México que yo conozco, destaca bastante, ¿no? Es como muy, es muy diferente a todo. Y aparte de la arquitectura, que es bonita la verdad, pues también dejaron cosas muy importantes como, por ejemplo, el pan. Y eso es una cosa que siempre he experimentado en los viajes. En África, la diferencia entre una colonia inglesa y una francesa, principalmente, es el desayuno. ¿Tienes este pan que no engorde? Luego hay un poco más de connotaciones socioeconómicas y culturales y tal, que no vamos a entrar, porque no, este canal no va de eso. El pan se engorda, no pasa esto. Hay que comprar pan sí o sí aquí. Mire cómo estoy yo. Este está súper. ¿Pan integral tiene? ¿Para qué? Esa. Dos de esas. Dos. ¿Sí? ¿Te va? Sí, sí, sí. Perfecto. En fin, esta es la iglesia de Santa Bárbara, que la hizo Gustavo Eiffel. ¿Lo habrá dicho bien? El de la torre Eiffel. Pues, ese mismo hizo esta iglesia que se llama Santa Bárbara y que es, pues, uno de los puntos turísticos más emblemáticos de Santa Rosalía. Me ha recordado Bravo, ahora, cuando hemos parado, que esta tiene un rollo un poco a Nueva Orleans esto y, efectivamente, es verdad. Y esta es la plazada del pueblo. Pues, nada, esto es Santa Rosalía. Espero que os esté gustando. Hemos comprado pan francés y nos vamos a acampar. ¡Qué gusto y qué ganas, de verdad! Además, vamos a intentar acampar en un sitio. A ver, esperemos que podamos. Porque es una playa que la tengo hecha del ojo de toda la vida. Va a ser la tercera vez que paso. Las otras dos veces siempre miré ahí y dije, uff, quiero acampar ahí. Nos dirigimos a una playa conocida como el Requesón, dentro de la Bahía de la Concepción. Quizá una de las rutas costeras más bonitas que conozco. Bravo y yo hemos decidido seguir juntos, al menos durante el día de hoy. Primero porque nos apetece compartir ruta, pero también porque ambos teníamos esa playa en el punto de mira. ¿Te gusta que te llegue todo el mundo bravo? Sí, me gusta. Surgió de la nada y mi diseñador me dijo, se ve bien, yo creo que le podemos sacar varias cositas. Ahora vamos a parar en un lugar que se llama Mulegé. Y que es también muy conocido y que es un oasis. ¡Al oasis! Te sigo, te sigo. Heroica Mulegé. Vamos a ver el oasis, que por cierto no sabemos dónde es. Como bien sabéis, suelo viajar solo y lo prefiero. Principalmente porque estoy trabajando y eso no es compatible con viajar acompañado. Salvo que la otra persona sea parte de la historia o también esté trabajando. En este caso, se dan las dos cosas. ¿Te dedicas a hacer vídeos en YouTube? Moto de aventura, mucho motocamping, off-road. ¿Y te has lanzado a intentar vivir de esto? Sí, sí, sí. Nos estamos lanzando a vivir de eso. Bueno, vamos a comprar ceviche en esta gasolinera que al parecer es muy típico. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se puede? Claro, parte. Ceviche es para llevarse. Ah, ok. Yo quiero grande. Yo creo que chicle. ¿En serio? Ponga dos grandes, que luego cuando estemos ahí en el paraíso… Bueno, dos grandes. ¿Qué tanto chile quiere que le echen? Yo no. Al mío sí. ¿Sí? Yo no soy mexicano. No. Exacto. O sea que tú has venido a la baja mucho, ¿no? Sí. Tengo familia aquí, entonces cada vez que puedo… Ah, ¿tienes familia? Ajá, en La Paz. Ah. Entonces cada vez que puedo me escapo. Bueno, pues muy bien, ¿no? Vamos a tener que ir demasiado despacio. Sí, 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 sí. Bueno, hagan sus apuestas. Que ceviche llegue. Muy gracioso. Oh, ya está goteando, mira. Me va a manchar todo y morirla. Vámonos. Vámonos. Sí, sí, despacio. Bueno, pues ahí van los ceviches. Poco vamos a poder correr, porque si no se va a caer todo. Pero lo importante es el homenaje en la playa. ¡Hala! Vámonos. No puedo tumbar porque se me cae el ceviche, entonces voy como un palo ahí. ¡Mirad, mirad, mirad qué bonito, mirad qué bonito! Espectacular, ¿no? Bueno, aquí comienza, yo creo, uno de los tramos más espectaculares de costa que conozco en todo el mundo, que es Bahía de la Concepción. Mirad qué mar. Y asfalto perfecto, hay curvitas que hoy no podemos disfrutar porque llega un ceviche que se me cae. Pero mirad qué espectáculo. Y hay varias playas donde puedes acampar libremente. Y esta es una de ellas. Esta es Antispac, que es de las más conocidas. Yo creo que es donde entran los camiones más grandes. Y nosotros vamos al Requesón, que yo creo que es la última. Y yo creo que este tramo, como decía antes, es de los tres, cuatro o cinco más espectaculares de costa que conozco. Yo creo que la costa Dálmata en Croacia, que la recorrí en 2009. Quizá también la Ocean Road en Australia. Que lo recorrí en 2010. En 2017 recorrí la costa californiana. Estamos a 90 kilómetros de San Francisco aproximadamente. La autopista, pues hemos salido ya a la carretera de la costa. Bueno, hay muchos tramos más espectaculares de costa y de no costa y bla bla bla. Pero no me quiero poner muy cansino con las batallitas del abuelo. Y vamos a disfrutar de la suerte de poder estar viviendo esto ahora. En el trabajo que tenía encerrado, un trabajo de ocho horas, de lunes a sábado, a veces de lunes a domingo. Y decía, creo que se me está yendo la vida. Y ahorita, pues sí, soy muy feliz, me siento muy libre. Esta se llama Los Cocos. Este tiempo que he estado viajando solo, pues ha sido increíble. He conocido un montón de personas. Eso de no planear está también muy bien. Llevo un camión enorme detrás. Todo por mi ceviche. Es que es increíble este tramo, ¿no? Mira ahí el altar con los cactus. Que no son cactus, que ya sé que son cardones. Pero yo llamo cactus. Otra playa espectacular. Mira, 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 mira. Mira qué agua. Esta se llama El Burro. Y luego las montañagas. Porque ya no es que la costa sea muy espectacular y la carretera desgrazada sea bonita y tal. La cosa es que a la derecha vas todo el rato con montañagas. Entonces lo hace esto único. Y luego el rollo que hay por aquí. Mira, la peña viviendo en una caravana. Otro ahí en una tienda de campaña hasta que se pueda construir su movida. Es muy espectacular. Muy, muy espectacular. Creo que es posible hacerlo teniendo pareja, teniendo familia. ¿Tú tienes familia? Tengo familia, sí, sí, sí. ¿Y ellos cómo lo llevan? Perfectamente. La verdad es que creo que todo se trata de comunicación. Solamente hay una vida. Es cuestión de tiempo, de organizarse. El Coyote. Esta es otra playa. Aquí dormí en 2017. Pero de todas, de todas, siempre me ha llamado la atención el requesón, que es a la que vamos. Estaban siendo viajes muy cortos. De lo máximo que me había sentado ha vencido una semana. Ahorita van a ser 18 días más o menos. Este es el viaje más largo. Regresar, estar en casa. Algo que planeamos justo en familia. Que si funcionaba lo íbamos a replicar cada dos, tres meses. Bueno, a ver qué tal está el ceviche cuando lleguemos. ¿Y a qué has renunciado con esta vida? Principalmente pues el sueldo fijo. No, 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 hombre, no. Hombre empedrado ahora no, hombre. Para mi ceviche no. Normalmente soy una persona aprehensiva con las cosas. Me estresaba mucho, por ejemplo, el viaje, el organizarlo. De todo me preocupo. Normalmente no puedo dormir. Los discos duros y que regrese ese material estaban algunas cosas. Estas pilas extra de dron y eso. Y si di lo con lo que tengo, me voy. Y sí, la verdad es que ahorita no tengo preocupaciones. Y a ver qué tal se nos da acampar aquí. Bienvenidos a la playa del Río, por favor. No dañar la flora. No se preocupe que no la vamos a dañar nada. Bueno, 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 bueno. Qué espectacular. Mira qué sitio, por favor. Quiero motivar a más personas que tienen familia, que no se acaba el mundo de la aventura cuando te casas o cuando tienes pareja. Siempre se platican las cosas. Creo que es un buen experimento. Que salgan a viajar, que salgan a conocer. México es mucho más seguro de lo que creen. Es perfecto, ¿no? Lo que no sé, cuanto más hay mejor, ¿no? ¿Llegará a subir a la marea o no? Ha sobrevivido el ceviche. Así que creo que nos vamos a dar un homenaje. El sitio no puede ser más espectacular. Y la cena. Y ir en buena compañía. ¡Todo perfecto! Bueno, ¿qué es lo primero que vas a comprar para tu siguiente viaje? Lo primero, una silla. Por supuesto. Sí, sí, sí. La verdad es que desde que lo vi en tu video, supe que era una muy buena opción. Bueno, aquí tenemos el campamento. Está perfecto. Mañana por la mañana va a estar espectacular. Es que es una playa de verdad. Cuando la ves desde fuera, desde arriba... ... ... ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos, después de una noche en el paraíso, que luego no era tan paraíso, porque la carretera está muy cerca, pasan los camiones y se escucha bastante. Pero bueno, tampoco nos vamos a quejar, que el sitio es maravilloso. ¿Bravo? ¿Ready? Vámonos. Vámonos a darle. Qué placer, de verdad. Qué gustazo. Y bonitas casualidades del camino. ¡Hala! ¡Vámonos! Hasta hace un día espectacular, ¿eh? Bueno, el primer tramo que tenemos sigue siendo la costa esta tan espectacular. Así que vamos a disfrutar un poquito del asfalto que luego ya vendrá a la terracería. Caminibiris. ¡Mira qué espectacular! ¡Mira qué bonito! Cada día es una prueba. Cada día es una falla. Tengo que caminar otro kilómetro. Voy a ir. Qué sitio, de verdad. ¿Dónde? ¡Curviviris! Cada día es un esfuerzo. Cada día, otro mar. Cada día es un gallo. Nos enfrentamos a los últimos kilómetros de este tramo tan espectacular de ruta costera. ¡Espectacular! Algo tienen estas carreteras pegadas al mar que tanto nos atraen. Supongo que a todos, pero especialmente a los motoristas. Y mucho más cuando el trazado serpentea, el asfalto es correcto y el tráfico escaso. Y en este caso, lo tiene todo. Espectacular recorrido costero, la verdad. Sin duda, y ya no lo digo más veces, este es uno de los tramos costeros más espectaculares que conozco. Es que es muy bonito, no me digáis. Bueno, perfecto, ¿no? Sí. Vamos a encontrar lo que buscábamos. Un par de burritos y un buen café. Buen provecho, compañero. Vamos a comer, vamos a tomar café que no hemos tomado y vamos a pensar en las próximas horas. Yo estoy entre terminar la Vuelta al Mundo y venirme a la Baja a vivir, o quedarme en la Baja a vivir y no terminar la Vuelta al Mundo. Bueno, cortar YouTube. Sí, sí, sí. Daros a todos las gracias. Hacer gracias por estos 12 años. Adiós. Ehh... Charles and Iwan is over. Y convertirme en Carlos García. La Vuelta al Mundo. 24 horas al día. En moto. Y quedarme aquí en una autocaravana. Con una moto de enduro. Una motito de enduro. Un kayak. Un caichur. Ah, un caichur. Una tabla de surf, otra de caichur. Tú lo tienes más fácil. Sí. Y lo he pensado varias veces. Vivir aquí en Baja. Vivir en Baja. ¿Y a tu mujer le...? Sí, le encanta. ¿Le encanta? Sí. ¿Entonces? Solamente era, pues no sé, como que... por alguna u otra razón no hemos llegado, pero yo creo que eventualmente va a pasar. Estamos demasiado a gusto para meternos ahora a una terracería con polvo, calor. Y nos ha dicho la señora que hay una pendiente de aquí a San Isidro. Son 65 kilómetros y que está todo bien... Bueno, no. Que el camino llevan un año sin arreglar. Un año, dijo usted, ¿no? Sí, un año. Un año sin arreglar el camino. Que normalmente lo arreglaban, justo en este año no lo arreglaban. Y que hay una pendiente, hay una cuesta que cuesta. Bueno, ahora no sé cuándo, tiene que haber ya pronto un desvío a la derecha que nos lleva a San Isidro. Este es el camino. Vamos a bajar la versión yo creo, ¿no? Nos dirigimos a San Isidro. Un pequeño pueblo donde tengo una misión especial que hacer y al que se accede a través de este camino de tierra. Que no sabemos en qué estado nos vamos a encontrar, pero que nos lleva a nuestro destino y por un paraje al parecer espectacular. Vale, sigo un rato yo y luego pasas tú delante si quieres, ¿vale? Sí, está bien. Perfecto. ¿Está divertido, no? Sí, está buenísimo. Estabas ya dando un burrito. ¿Sí, no? Vamos a darle. Bueno, pues nada, vamos entrando en calor porque al principio siempre pasa lo mismo. Que llevas mucho rato por asfalto y entras en el camino de tierra y tardas un poco en, no sé, como entrar en calor. En poner la tensión que necesita el off-road, ¿no? Pero ya está, ya estamos calentitos. Esto es el mejor psicólogo que hay. Entonces tienes que ir concentrado en nuestra parte contra el suelo. Y entonces pues se te olvidan las movidas. Muy bien ponerte a hablar de estas cosas ahora. Justo en mitad de... Bueno, vamos a ver cuánto queda de cuesta. Yo creo que esto, la señora del restaurante, nos ha dicho que sólo había una cuesta así un poco complicada. Y yo creo que debe ser esta. Y bueno, pues de momento está rota, pero... Pues lo de siempre. O sea, está rota y tiene piedra suelta, que es, digamos, lo más difícil. Lo que pasa es que eso es difícil dependiendo de la pendiente. Y en este caso, pues no es muy pendiente. Entonces, pues es llevadero. Pero me voy a callar la boca porque estas cosas siempre pasan. Que yo ya creo que es esto lo que decía la señora. Igual la señora esto ni lo considera cuesta. Y la cuesta está por venir. Porque preguntando a la gente, no te creas que averigua siempre la cosa correcta. Preparo un poco para ver si viene Bravo. Porque me lleva a una distancia de seguridad. Por el polvo, sobre todo. Pero bueno, en caso de pinchazo, caída... Cualquier cosa... Si no vas mirando cada rato, pues... Y no, no viene. Bravo 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 no viene. Empieza a ser preocupante.